Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Despacito, mami, yo sé que te va a encantar Mueve, dale, vamos Despacito, mami, yo sé que te va a gustar Mueve, dale, vamos Sabroncito, vamos a bailar ¡Es la cosa! ¡Lévatelo! ¡A la fiesta! ¡Vamos! ¡Vamos! La mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Dios de mi gana, la van a envidiar Baila como diosa, si no jodas ¡Súbalo, súbalo, 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 súbalo! ¡Vamos a bailar! ¡A la fiesta! ¡A la fiesta! Para bailar, esta noche se está buena Para bailar, para bailar Cha 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 Para bailar, muévete pa'ca Para bailar, cha 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 Para bailar, rumba pa' gozar Para bailar, aprieta La noche comenzando Y el whisky calentando Y esta música sabrosa que me...